Bienvenidos a tu canal Zozo Brita Music Radio. Señores, plato fuerte en este video. Vamos a hablarles sobre el nuevo tema del alfa o la nueva tiradera del alfa. Donde el día de ayer el alfa lanzó un tema, un rap para demostrar que él rapea en medio de toda la controversia. Y vemos de que ahí le tira a los raperos, a un lápiz consciente, quemó a un químico ultra mega, le tiró a Rochi y a un sinnúmero de artistas. Quédate hasta el final que vamos a detallar. Señores, vamos al mambo. Miren, lo hago ya aquí. Ustedes saben de que luego de que se comenzó a hablar de Capeldo hay una polémica. Porque han visto artistas como un químico ultra mega, artistas como el Napo, otros artistas, el mismo Chelo Chá también. Entienden de que el Capeldo debe ser solamente para rapero. ¿Qué pasa? Se ha cuestionado mucho porque el químico principalmente ha dicho que el alfa no es rapero para estar en Capeldo. Que eso es para tigres que rapean al igual que el Napo. Chelo Chá es que ha dicho de que si el alfa cuando se pone a rapear, rapea es durísimo. Entonces, en medio de esa polémica de que se está cuestionando si el alfa tiene el background de rapear y estar en un Capeldo o cualquier tema del rap. Vemos que el alfa pues decide sorprender y lanzó un nuevo tema. Que se titula, déjame, voy a buscarlo aquí. El alfa, porque estoy en vivo. El alfa. Déjeme ver, el tema se titula. No nos parecemos. Empecemos. Ahí el alfa tiró día duro. Tiró durísimo. La parte que más causó controversia cuando le tiró al API es cuando él dice de que tiene los raperos locos y que con el cheque, con un cheque simplemente del tema coche bomba, compra los vehículos que tienen. ¿Cuáles son los vehículos que tiene el API? Los Carries y los Audi. Le tiró con todo durísimo. Ustedes saben que no puedo poner el tema aquí porque me dan unos copyrights, pero vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo algunos comentarios de los usuarios. Por ejemplo, Samuel Mata, el hermano de Boquepiano. Dice el alfa no tiene letra para eso, que no tiene letra para el API consciente. Dice aquí. ¿Y qué le pega de ahí al API consciente? Dice bueno, no le pega nada porque tú eres el rapero. Es a ti que dice que el alfa le tira a los raperos que qué sé yo qué, que están en olla, que esto es a ti que él te tira. Hay fanáticos que tienen el cerebro de adorno. Sé que yo le llamo. Dice Jorge Luis González. Yo compro tu carro con la cama que me arropo. ¿Quién lo dijo en una canción? La ronda número 10, pero ellos no tienen memoria. Lo que pasa. Ok. API dijo eso. Y el alfa lo está diciendo, tirándole a API. Diciéndole que compra su carro, que compra el carro con la cama de su, con la, con la, con la, con la sábana que se arropa. API lo dijo en una canción, atento a mi día, y el alfa simplemente lo está replicando para tirarle. Dice F. Alcantarilla. Dice que a API eso parece más para Rochi porque al final habla de visa. Y el único que le niega es la visa, pero hay que entender. Sí. También le tira a Rochi. También le tira a Rochi. Y no solamente cuando habla de la visa. No solamente cuando habla de la visa. Cuando entra entre el coro, dice un par de palabritas que comienza a decir que no, no parece. Que dice que tú dices que tú eres más, tú eres más duro que yo. Eso es mentira. Entonces tienen que entender que no nos parece. Dice aquí. Andri son 06. No entiendo si él tiene todo y el lápiz consciente no tiene nada. ¿Por qué le tira tanto? No entiendo. Entonces él se la, se le está comportando como Kiko en el, en el clavo. Dice. Dice otro. Alfa. Ya descansa. ¿Y qué es lo que le pasa a Kiko? Dice aquí. Otro. Eso es para amenazas. Yo entiendo de que la parte donde dice de que tú eres más duro que yo. No nos parecemos. O es para Rochi o es para amenazas. Pero la parte donde dice. Si te negaron la visa, llámame. Eso está claro que eso va para Rochi. Normal. Eso, eso lo sabe. Dice aquí. Dice aquí. El alfa. Lapi 1. El alfa 0. Dice la emergencia 0. Copió a Rochi en la entrada. Dice. Somestine. Lo majó majao. Dice aquí. Hansel Batida de Lechosa. Dice. Cass Daddy. Con eso. Lo mismo de siempre. Con eso mató al alfa inconsciente. Me dice. Casillas. Eso fue para el nene la amenaza. Dice aquí. La merma Vapel. Pero no entiendo. Que él dice. Y solo habla de tarjeta y de dinero. Como siempre. Hay que pena. Dice. La nueva cara. Toyota. Si vos sabes que el alfa es lo que tiene el Toyota car. Y cuando el alfa dice. Que con un vaina te compró. Que con un cheque. Con un cheque del vaina. Yo compro tu montura. Tu vehículo. Con un cheque del coche bomba. Un cheque del coche bomba. Dice. Sánchez. El api. Nosotros no hacemos coro con instrumentos locales. Que ruede con su caballito. A comer salami. Para donde. Caldivin. Dice. Mendoza. Fin. Muy duro el vi. Pero rapea cuadrado. Dice. Domi Fai. Parece que cambió de escritor y se ríe. Dice otro. Y así quieren meterlo en el capeldo. Dice Michael. Y así quieren meterlo en el capeldo. Dice el café. De la manada. Todo el que hable de que. Yo tengo el tipo. No tiene talento bro. Lo tiene. Que el mundo. Este. Está que le gusta la cosa charra. Y por eso el tipo. Dice que el alfa. Pero es un no corre. Solo puede hablar de que yo no tiene talento bro. Escúchame. Que tiene una falta autográfica de pinga. O sea. Aquí vemos las opiniones divididas. Dice otro. Otro. Todo yo. Y toda la vaina. Lo que hay que decir. Dice aquí. Con un pupu. No dijo nada más de lo mismo. Dice Ronaldo. Alfa. Hasta las barras de sus temas. Ya se convirtió en fan de lápiz consciente. O sea. Los fanáticos le están llegando. Pero que el alfa lo utilizó con la temática. De que. Reutilizando el verso. Para tirar al mismo lápiz. Que entiendan eso señores. No es decir que que lo está. No es decir que que lo está copiando. Dice el sistema. Envidiosos raperos para llegarme me hacen ronda. Dice el alfa ahí. Que eso fue una rima del alfa. Envidiosos raperos para llegarme me hacen sombra. Ahí yo siento de que le dio su cocotazo aquí a mi cultra mega. Le dio su cocotazo también. Bueno. Al lápiz normal. Y a todo el rapero que lo ha criticado. Como el napo. Y todo eso. Usted me pregunta a mí. Y yo le digo el tema está duro. El alfa ahí demostrando que él rapea. Porque el alfa rapea. Que no tiene la mejor letra. El mejor delivery. El mejor post line. Pero él rapea. Hay que decir las cosas como son. Hay que esperar a ver cuál va a ser la reacción del apiconsciente. Cuál va a ser la derroche. Porque mucha gente está mencionando a Menazi. Porque a Menazi le tiró un tema nuevo. Ustedes lo vieron que yo hablé de eso. Entonces por eso mucha gente le dice. Para Menazi. Entonces podríamos decir prácticamente. De que este tema es una respuesta. Y tiradera para todo el que menosprecia al alfa. Todo el que dice que el alfa no rapea. Y con eso el alfa está demostrando que sí rapea. Porque los mismos fanáticos lo dicen. De que él lanzó eso con la mira. De que se vea de que él rapea. Normal. Aquí vemos de que los fanáticos de Rochie. Reaccionando al post donde. El alfa le tira a Rochie. Que le dice lo de la visa. Dice Papi Montilla. La canción del calvo y énfasis se quedó en tito. La grasa dice. Y a Noel no le tiró. No. La canción de énfasis. El alfa se está pegado. No hay que ser ignorante. El vikingo reportándose. Se lo dice. El alfa no sale de arriba. De Rochie. Y de lápiz. Tatico dice. El mascareta. El alfa. Joani de la Cruz dice. Que Toyo nuevamente. No volvió a. Lo volvió a ser su santísimo. Dice. Cristian corre. No te llenes por la verdad mío. Y Delfia dice. Rochie. Que llame a tu amigo. Dice. Noticia Urbana. Basura de música. Dice. Héctor Rodríguez. El que tiene todo. Pero los que no están a su nivel. No salen. De su cama. Eh. Dice otro. Si le tira a Noel. Lo apecosean. Dice. Clara Feri. Nada mas pueden darle a Rochie con eso. Díganle otra cosa. De que nada mas pueden darle a Rochie con eso. De que no tiene. De que no tiene visa. Dice. Emil Cuevas. Eso no sirve. Dice. Wilson Rosario. Hablando de visa. Dice que el mas pegado. Y tiene que tirarle a Rochie. Dice. Nathan. Tan que disparate. Dice otro. Tu no tienes talento. Solo puedes presumir el dinero. Que Dios. Te lo bendiga. Y que siga así. Pero talento no tiene. Eh. Dice Martínez. Ya BBC. Quiere que el alfa. Eh. Quiere el alfa. Que Rochie le de sonido. Dice Alcantara. Si lo dijo. Llámame. Yo creo que lo quiere ayudar. El sádico dice. Si no le tira a Rochie. No corre el tema. Dice. Brandy. Desde que no haya. Ya como pegar un tema. Viene a tirarle puya. Con eso. Me alegre. Cuando le queman el carro. Bueno. Yo no me alegre de eso. Porque yo no me alegro del mal del otro. Eh. Ángeles. Me dice. El supuesto líder del movimiento. Que le tira a los artistas de su país. Y a los de afuera. Se lo mama. Se lo mama. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Con las reacciones de los fanáticos. Si no has escuchado el tema. Te recomiendo que vayas acá. A mi Instagram. Arroba. Sosobrita Music Real. Sosobrita Radio Show. Sosobrita Music Neck. Que son los tres. Que tenemos entrelazados juntos. Usted puede seguir cualquiera. O la tres. Me ayudaría más. Y. Ahí escucha el tema. Dale me gusta a este video. Para que. YouTube nos recomienda. Además usuarios. Dale me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No te vayas de aquí. Sin darle me gusta. Y si aún no te has suscrito. Pues suscríbete. A este canal. Bendiciones. Déjame saber tu opinión. Referente a este caso. Del alfa. Bendiciones. Y que papá Dios. Te bendiga. En grande.